Hola, soy Valeria. El otro día, paseando por el jardín, encontré dos orugas verdes comiéndose unas hojas de lelí. Al observarlas, parecían orugas de mariposa. Entonces, corté las hojas en las que estaban y las puse adentro de este frasco. Han pasado ya cinco días. Ya dejaron de comer. Ahí la pueden observar. Una está pegada a la orilla del frasco y la otra quedó allá abajo enrollada en la hoja. Yo acabo de limpiar el frasco porque estaba con muchas más hojas donde habían comido. Y tenían también sus deposiciones. Entonces, para que estén limpiecitas, le acabo de limpiar. Ahora están ahí quietas, parecen dormiditas. Y si miran con detención, se puede ver en la parte posterior una línea. Y en esa línea, a los lados tienen dos protuberancias. Yo seguiré observándolas y seguiré subiendo videos para ver su completa evolución. Para cuando les salgan las alitas y ver cómo salen volando esas bellas mariposas de este frasco. Entonces, yo ahora las voy a tapar el frasco con una gasita y dejarlas tranquilitas. Mañana las observaré de nuevo. Y ahí les voy a ir mostrando. Si les gustó el video, pueden suscribirse a mi canal, La Huerta de Valeria. Darle like y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Chao, chao.